Y en medio de esta variante Delta que puede otra vez complicar las cosas, ¿de a poco nos estamos preparando para volver a la normalidad para aquellas personas que ya tengan las dos dosis de vacunas? Por ejemplo, para poder acudir a los estadios, el público de los estadios de fútbol, Elvio, ¿cómo se está manejando esta situación y las posibilidades que están barajando? Sí, el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional de Deportes y la APF están trabajando en esta especie de plan piloto para un retorno escalonado de los hinchas a los estadios de fútbol. Y vamos a hablar justamente de lo que consiste en este plan piloto porque entre el 23 de julio y el domingo 1 de agosto, serían la segunda y la tercera fecha de este torneo en clausura que comenzó hoy, se realizaría este plan piloto para que exista un cupo de 2.000 hinchas en cada uno de los partidos. Se está trabajando con la APF para esto, va a haber una plataforma en la que la gente interesada va a poder inscribirse hasta completar esos 2.000 lugares disponibles, pero como decías, el requisito va a ser que tenga las dos dosis aplicadas y a aquellas personas que logren inscribirse en la plataforma se les va a realizar 24 horas antes un hisopado gratuito por parte del Ministerio de Salud para que puedan justamente con seguridad acudir a los estadios. Esto, en la medida que funcione, va a permitir elaborar un protocolo más sólido, más consistente, buscando el retorno seguro de los hinchas a los estadios, como tanto se está pidiendo en el ambiente futbolístico y en otras disciplinas también. Por eso va a ser importante de cómo se desarrolle este protocolo piloto, este plan piloto que tienen previsto. Y sobre eso hablaba justamente el doctor Sequera, el monitoreo que se tenga que hacer después, en un plazo de dos semanas siguientes, aquellas personas que estuvieron en los partidos presenciando los encuentros para ver cómo se le puede hacer el seguimiento más efectivo. Con lo piloto que nosotros propusimos, un límite de 2.000 personas como mucho, dependiendo también del estadio, estadio pequeño, los estadios más grandes podrán tener como un máximo de 2.000 espectadores. Eso está bien distribuido en estos estadios, la APF está coordinando esto. Los requisitos para poder entrar, para ver un partido de fútbol va a ser tener las dos dosis, de hecho hay poca gente que sabía que tiene las dos dosis, pero bueno, va a ser un ejercicio para ir pensando más adelante. Personas con dos dosis y un test hisopado de antígeno previo, como mucho un día, previo al ingreso del partido. Y bueno, esas son las condiciones. La lista de partidos y todo esto creo que la APF lo puede explicar mejor. Después va a haber un seguimiento también de 14 días después de estas personas que ingresaron al estadio. También hay una app, un código QR, con todo esto vamos a poder ir controlando a estas personas. Hay que agregar a todo esto que la APF va a dar a conocer efectivamente una suerte de reglamentación que le va a dar claridad a esta información. Porque por ahora la población vacunada con las dos dosis se limita posiblemente a una franja de edad que no es la que habitualmente va a la cancha. Pero como decía el doctor Seguera, es un ejercicio para comenzar a ver cómo va a funcionar. Por eso la denominación de un plan piloto. Ojalá pueda resultar y la gente tenga en tiempo de pandemia un nuevo entretenimiento, pero con mucho cuidado. ¡Gracias!